hola hola buenas tardes sean bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué horas usted vaya a verme pero de semana sea bienvenido a la hora que sea pues saludos y bendiciones para cada uno de ustedes espero el de arriba me los esté colmando ricas y abundantes bendiciones yo desde acá les estoy deseando lo mejor de lo mejor y agradeciéndoles nada más por todo su apoyo que usted me está brindando lo que son los vídeos tanto en mis personales como los de esmeraldas chelita y pues yo les agradezco por todo por todo su amor hacia nosotras sé que pues no me conocen personalmente sé que ustedes pues tienen tienen como una idea o sobre cómo soy yo o cómo o cómo son las demás chicas pues bien a pesar de eso yo sé que ustedes me tienen cariño me tienen amor y pues qué más les puedo decir gracias gracias por todo su apoyo gracias gracias por estar siempre junto a mí pues yo les mando muchos muchos abrazos muchos besos y pues como pueden ver pues estamos en el río pues miren en esta ocasión vamos a estar haciendo algo pues como les puedo decir nos vamos a estar dando un baño sí también vamos a estar bueno pues nosotros fuimos lo que es a pescar y agarramos uno o dos chimbolitos mentira gente fue mi hermano así que no se los vamos a hacer porque son unos pescados enormes entonces pues no los puedo sacar así porque me puedo herir porque son demasiado grandes entonces vamos a estarlos lavando y ya luego les muestro a usted los pescados así que bueno comencemos porque nos vamos a estar bañando va mira este ya estamos acá no vamos a poner en acción porque si no pues el vídeo se nos va a ir en bla 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 y pues obviamente no vamos a terminar así que yo los voy a empezar a descamar pues porque son de esos pescados así de que súper escamosos así que vamos a estarlos limpiando bien yo soy de las personas que a mí no me gusta que el pescado se vaya este ya lo vieron que bien que el pescado este si el pescado es grande no me gusta que lleve ni la cabeza si es posible quitarle hasta la cabeza porque a mí no me gusta y dicen que la vitamina está en la cabeza en la cabeza del pescado así que pues a mí no me gusta lastimosamente yo veo que bastante esta saborea la cabeza a mí le digo que a mí me da asco no sé por qué yo soy así todos tenemos gustos diferentes todos tenemos nuestra manera diferente de comer y todo así entonces pues miren la verdad a la gente ahorita le está dando duro el pescado la verdad sinceramente le está dando duro porque mi hermano fue a pescar y entonces no agarraron casi nada ya les muestro lo que agarran pero ahorita estamos como de que raleandolos o sea descamandolos así creo que se dice no sé y pues este que ahí vamos a sacarle lo de adentro a dejarlos limpiecitos para freírlos piensen que los pescados así chiquititos son ricos pero que queden hasta tosaditos sinceramente que queden pero hasta que rechinen le digo de que uno se come uno se come este si es posible hasta unas cinco tortillas solo con un puro chimbolito así que miren ahorita lo estoy descamando creo que voy a ver el video pausado porque pues me quiero dar un baño un chapuzón un medio medio aquí y pues vamos a proseguir porque si no les digo que el video o bueno tal si no si no lo logro hacer aquí lo voy a hacer voy a ver qué día lo puedo hacer bueno todo que Dios me preste vida porque si Dios no me regala vida aunque yo quiera hacer las cosas no se va a poder porque ahora puedo estar aquí con ustedes mañana no sé si voy a estar aquí no sé si ustedes van a estar también me van a estar viendo se van a estar con la gana de verme más mentira no primero Dios que no primero Dios que no va la voluntad de Dios pues si es así vamos a amanecer y si no pues yo sabe que nosotros queremos vivirlo años pero pues cuando Dios dice hasta aquí hasta aquí gente ya que este volado está como peligroso porque el cuchillo no tiene fin y entonces este por esa razón este está bien feo porque me resbala el pescado ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? ¿ya nos vamos a bañar amor? ¿te ames? ¿tenes frío? ¿hum? un poquito por aquí un poquito te ames dame beso pues dame otro beso ay que rico eso va gente mire no ando sola allá ando con con el bebé el bebito precioso lindo mi niño precioso guapo nos amas mi amor nos queres mucho va mi amor a todos los instructores a todos los instructores los quiere usted vaya oyeron el dice que me está diciendo a mi hermana que quería salir para que los saludaran los suscriptores pero miren si dijiste lo pero la verdad las cosas de que pues mi hermana la mamá de él es muy religiosa va a irse a la iglesia y pues las doctrinas pues ustedes saben de que es mantenerse lo más alejado que pueden de las redes sociales y pues por esa razón no se puede enfocar lo que es el bebé así que pues por ahí les mando saludos para mi como le puedo decir a usted hola suscriptores hola suscriptores ay que lindo yo quiero a mi ay que lindo vaya y los quiere mi va entonces lo vamos a pausar un ratito porque miren la verdad las cosas del video ya se está alargando y pues nosotros no terminamos así que bueno una pausa y luego les muestro vaya miren ya terminamos lo que es de aliñarlos pues así es como me quedaron uy miren este es más grande puede ser son grandes diagos mentira son este chimbolitos tan pequeños pero como les digo este pescadito así bien fritito que queda este pescadito les digo que es súper rico súper delicioso así que nosotros fue un día noche porque aquí ya terminamos son unos dos no son muchos pues en la mañana compramos unos tamalitos así que pues ahorita estoy como de que un poquito asquea de pescadito pero a mi hermana le enculan así que nosotros seguimos continuamos va entonces gente terminamos el video así pues espero les haya gustado espero haya sido de su agrado y pues bueno miren el primer punks que tengo es el niño y el dijo que el video había acabado bonito así que espero también para ustedes haya sido bonito así que cuídense mucho bendiciones para todos y hasta una próxima y pues en el próximo nos vamos a estar bañando así que besitos para todos y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver